Bien queridos amigos, auditorio de Enfoque Mazateco, pues estamos en estos momentos en la explanada del Oxochitlán de Flores Magón. Acabamos de ser testigos de lo que ha sido el festejo, la conmemoración de los 99 años del fallecimiento de don Ricardo Flores Magón. Presidente, si nos pudiera comentar en qué consistió este evento que se llevó a cabo aquí en el pueblo natal de Ricardo Flores Magón. Muy buenas tardes, ciertamente fue un evento sencillo, también por las condiciones que estamos ahorita, en el aspecto de la pandemia, pues no podíamos juntar mucha gente. Pero como se anda viniendo cada año, hay que poner una ofrenda floral para celebrar el 199 años de su muerte, ¿verdad? Por eso en este día 20 de noviembre, pues cada año se celebra, ¿no? Entonces, pues es el evento que acabamos de terminar. Bien presidente, de alguna manera genera cierta especulación celebrar ya los 100 años del centenario del fallecimiento de Ricardo Flores Magón. Ustedes, como autoridades, como habitantes de este pueblo, ¿cuál es la especulación? ¿Cómo se espera que sea la conmemoración del centenario, primeramente ellos, en el año 2022? Exactamente, para nosotros es un reto, ¿no? Es un reto y es una acción de respeto hacia el personaje de don Ricardo Flores Magón, ¿verdad? Por lo que significa, fue la ideología que dejó ante el mundo, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos planeando que, como lo dije hace rato, que todo municipio participaría en ese evento. Programaríamos en hacer unos eventos antes del 20 de noviembre para celebrar el centenario de su muerte. ¿Cómo de qué tipo de eventos estamos hablando, más o menos? Pues se piensa que hacer unos eventos deportivos, culturales, ajá, y ya al final de cuentas, llegando al 20, pues ya se cierra, ¿no? Ajá. Ese es el plan que se está proyectando. Así es. Muy bien. En la actualidad, bueno, el actual gobierno federal, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en diferentes ocasiones ha hecho mención, precisamente, de este personaje, en el cual él mismo ha mencionado que ha sido parte de la inspiración que han tenido en el movimiento, que el gobierno federal lo ha llamado Cuarta Transformación. En este caso, ¿han tenido algún acercamiento con ustedes como autoridad municipal? ¿O qué es lo que ustedes esperan, precisamente, pues que el gobierno federal colabore, celebre en esta ocasión? También, antes de esto, le quiero comentarle que el mismo presidente López Obrador ha comentado que esta sierra, la Sierra Mazateca, debía de llamarse la Sierra de los Hermanos Flores Magón, precisamente en honor a este personaje y a sus hermanos Jesús y Enrique Flores Magón, también. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Qué esperan por parte de la federación en este tema? Pues exactamente, hemos tenido acercamiento con ellos, con el gobierno estatal, con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque hay que unir esfuerzo para, pues, hacer una buena celebración, un buen evento, ¿verdad? Pues tenemos muchas esperanzas de que el gobernador Alejandro Mura, pues, nos eche toda la mano, nuestro presidente López Obrador, de igual manera, ¿no? Y celebrar junto ese centenario. Creo el, pues, don Ricardo merece, ¿no? Merece ese reconocimiento, merece ese recordatorio, ¿verdad? Como paisanos que es, pero también como mexicano, ¿no? Pues todo lo que dejó es algo, ¿no? Es algo que, pues, deberíamos de estar ahí celebrando, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues ya para finalizar, ¿algún mensaje final para la población y para el auditorio de la radio también que nos va a escuchar a través de Radio Evolución? Pues invitarles nuevamente, ¿no? Que nosotros como ayuntamiento, pues, estamos dispuestos para llegar a esa fecha. Y como lo dije hace rato, ¿no? De que nuestra propuesta es que todo el mundo participe. Todo el pueblo austral que participe, que proponga, ¿no? Pero también el gobierno estatal, el gobierno federal, también, pues, que nos proponga, ¿no? ¿Por qué? Porque es un personaje, pues, a nivel internacional. La ideología es a nivel, ¿no? A nivel planeta. No es nada más para el Xochitlán. Entonces, pues, necesitamos celebrar ese día y hacer lo más que se pueda hacer. Sí, así es. Bueno. Bien, pues, bien, para finalizar, si nos pudiera regalar su nombre y su cargo, por favor. Bueno, soy Alonso Nieto Guerrero, presidente municipal de los clans de Flores Magón, 2020-2022. Gracias. Gracias.